...es cuando las mujeres han hecho su propio proceso crítico-reflexivo y han cuestionado también el poder establecido patriarcal. En este sentido, en las primaveras árabes estamos encontrando todos estos elementos de momento, pero, como ha señalado también Celia Morós y Amelia Balcarcel, especialmente en esos momentos de revuelta y revolución, bueno, no sé si habrá citado Amelia a Mirabó, cuando Mirabó dice que una revolución no es tan hasta que las mujeres no se inmiscuyen, hablando de la revolución francesa, que una revolución no es tan hasta que las mujeres no forman parte de ella. Lo podemos comprender bastante bien lo que quiere decir las mujeres qué somos, qué hemos sido, conceptualizadas como la parte más retrógrada y más carcamal de la sociedad. Entonces, si la parte más retrógrada, la conservadora, por definición, la que quiere conservar las tradiciones, que es una falsedad absoluta, hoy lo sabemos, pero bueno, esa ha sido nuestra heterodesignación. Si hasta las mujeres entran a la revolución, eso sí es una revolución, porque no queda nada en su sitio, ni siquiera las mujeres, podríamos decir. Bueno, las mujeres, otra cuestión relacionada, no es que hayan estado solo en las primaveras árabes, es que decir, casi es una trivialidad, aunque siempre estamos repitiendo también trivialidades, claro que las mujeres han estado muy presentes y han participado mucho y han sido desencadenantes en ciertos lugares de las primaveras árabes, es que siempre ha sido así, siempre que ha habido una revolución, ya lo sabemos porque hemos estudiado la revolución francesa, la revolución soviética, las revueltas de mayo del 68 en Estados Unidos especialmente, la revolución sandinista, la revolución cubana, es que las mujeres siempre han intervenido, es que siempre hemos estado ahí. Ahora, en este momento de las revueltas, lo que decía que no terminé, es un momento en el que las heterodesignaciones patriarcales de lo que somos las mujeres y por tanto del lugar que debemos ocupar en la nueva sociedad, porque se habla de una nueva sociedad y de una redefinición del contrato social, en ese momento se mueven las heterodesignaciones patriarcales. Entonces, es un momento en el que uno, las mujeres, tenemos que presionar para autodesignarlos y para cambiar esas heterodesignaciones patriarcales, pero lo que sabemos es que históricamente nunca ha sido así. Lo que sabemos es que en todas las revoluciones, todas las que han triunfado, entre comillas, lo que ha sucedido históricamente es que las mujeres, como decía Mirabó, han ayudado a deponer las élites que estaban en el poder, han contribuido a derribar, a socavar el orden establecido, pero luego ha habido un relevo, lo que llama Acelia, un relevo de las heterodesignaciones patriarcales. Sencillamente, las nuevas élites masculinas, después de la participación activa de las mujeres, se lo han agradecido con generosidad o con menos generosidad y han pasado a reestablecer una nueva definición patriarcal de qué son las mujeres, de dónde vienen, a dónde vamos y cuál es nuestro lugar en la sociedad. Entonces, bueno, incluso fijaros, los procesos de ilustración han sido positivos para las mujeres. Como decía Amelia Balcárcel, es que la ilustración es el núcleo teórico central del que tenemos que partir siempre. Pues han sido, finalmente, han sido positivos, pero las valoraciones a muy corto plazo han sido siempre o en ocasiones muy negativas. Las mujeres salieron de la Revolución Francesa con una derrota histórica como no habían conocido nunca más anteriormente. ¿Por qué? Porque las mujeres, antes de la Revolución Francesa, no había ciudadanos masculinos, no había ciudadanos varones, tampoco había ciudadanas mujeres, pero entonces compartían, digamos, como dicen las norteamericanas, la ruda igualdad de la frontera, hablando de la colonización del oeste. Las colonas, que luego serían feministas porque se habían forjado en X condiciones, pero cuando compartes una situación, hombres y mujeres, más o menos estás a la par. Y el feminismo habla de nuestras relaciones de poder o de igualdad entre hombres y mujeres. Y, sin embargo, cuando la ciudadanía masculina es elevada, dejan de ser súbditos y se elevan a la categoría de ciudadanos, si las mujeres no son elevadas, su situación de servidumbre, de alguna manera, es mayor que anteriormente. Eso creo que se ve diazanamente. He leído recientemente a Emilia Pardo Bazán y me he llegado la sorpresa de cómo ella, en su obra, que Emilia Pardo Bazán es extraordinaria, la verdad, no la conocía bien, y me he quedado de piedra, una vez más, de qué inteligente era y cuánto sabía y qué feminista era, pues Emilia Pardo Bazán mantiene que en España, y después de las revoluciones burguesas, entre comillas, la situación de las mujeres es mucho peor en relación con los hombres que anteriormente, porque dice, ellos se están elevando y nosotras no, no nos permiten ni nos toleran ir a su lado, ir hacia arriba, por lo que la relación de desigualdad nunca ha sido tan fuerte. Entonces, las ilustraciones, los procesos de ilustración, por supuesto que son bienvenidos, o sea, que sin ellos no estaríamos aquí, vamos a ver, pero sabemos, porque hemos estudiado que a corto plazo han traído, han dejado a las mujeres, los hombres se han elevado, digamos, pisando encima de nosotras de alguna manera, para elevarse, no por el afán de pisar, pero para elevarse a otro sitio, al espacio de lo público, a su ciudadanía, pues se han apoyado, como te apoyas en una escalera o en un mueble, en las mujeres. Bueno, el interrogante será, todo esto en las primaveras árabes, cómo se está articulando, cuando no nos podemos sorprender ni debemos conocer el pasado para ver ahora cómo se están, cómo se están, si se están definiendo nuevas heterodesignaciones patriarcales, o si las mujeres van a tener de alguna manera poder suficiente para autodesignar su posición en la sociedad nueva. Bueno, en segundo lugar, ahora quería hablar del filósofo, o bueno, del pensador, porque no era filósofo, su formación había sido de leyes, era abogado, de Kwasin Amin, Kwasin Amin y un poco de la tradición feminista egipcia. Kwasin Amin, le voy a hacer una breve presentación, nace a finales del siglo XVIII en Alejandría. Se educa, se educa en leyes, llega a ser abogado, ejerce en Egipto, bueno, nace en Alejandría, ejerce en Egipto y viaja a París. ¿Cuál es la situación de Egipto? Esto yo creo que es muy importante. ¿Cuál es la situación de Egipto a finales del siglo XVIII, finales del XIX, primeros del XX? La situación es que Egipto es una colonia británica durante unos 40 años. Egipto es una colonia británica y se está forjando a finales del siglo XIX un movimiento de reforma al Narda, un movimiento de reforma que a mí me recuerda mucho a lo que fue el movimiento de reforma de la generación del 98 en España. ¿Os acordáis cuando España entra en guerra con Estados Unidos y es humillada y ofendida en esta guerra? Porque fueron las formas, digamos. España queda humillada y lo vive así. Y los de la generación del 98 empiezan a decir, me duele España, pero ¿qué le pasa a este país? ¿Pero por qué las causas del atraso? ¿Por qué nos estamos quedando detrás de Europa? Bueno, ¿qué es ser español? Bla, bla, bla. Un problema de identidad nacional. En Egipto sucede exactamente lo mismo, pero es que Egipto, la que fue la tierra de faraones, el faro del Mediterráneo, Alejandría, que... Vamos a ver, es que mientras en Inglaterra, con perdón si hay alguien que se siente ofendida, Inglaterra eran cuatro paletos, normandos o sajones, Inglaterra es el siglo XV, XVI, y es un país sin cultura, sin haber aportado nada específico, no sé si el té en aquellos momentos o si ni siquiera. Es un país que no ha brillado... Vas a tener que contarlo otra vez. No, no me lo cuenta ella. No. Vamos a ver, Inglaterra pasa de la nada en el siglo XVI, de la nada como potencia, a en el siglo XVII, y de la mano de la gran Elizabeth, la reina Elizabeth, que tiene un reinado primera, a convertirse en una potencia. Hasta el XIX no será la superpotencia que, entre otras cosas, colonice no solo la India, la joya de la corona, sino Egipto. Pero vamos a ver, que el Egipto había hecho el camino opuesto a Inglaterra, pero la sensación de humillación que viven una serie de intelectuales y que entonces forman un movimiento de reforma, es el medio en el que tenemos que meter a Quasim Amin, el contexto en el que se hacen entendibles las obras feministas de Quasim Amin. Amin no solo ha estado en París, sino que también viaja a Estados Unidos. Conoce a Mohamed Abdu, el líder de la reforma en Egipto. Su afán era modernizar Egipto en tres cuestiones, en educación, en leyes y en lo que llama el sistema de beneficencia, la seguridad social en Ciernes. Amin entra en el movimiento para tratar de modernizar Egipto. Cuando vuelve a Egipto, que hacía unos años que no estaba, observa lo que es su país, su pueblo, y desarrolla esta idea, que dos son los obstáculos que están impidiendo el progreso de, uno, de Egipto, pero añade, del mundo musulmán y añade, y del mundo árabe. Su diagnóstico es que el declive no es solo de Egipto, sino de lo que fue la gran cultura musulmana y árabe. ¿Cuáles son las razones de este declive? De una tierra que vivió unas ilustraciones que era el faro de la modernidad, y efectivamente lo era. Los inventos, los prácticos, la ciencia, el rodearse de la ingeniería, los jardines. Para él, las causas son dos, muy claras, que luego, hoy es un lugar común señalarlas, pero él lo está diciendo en 1900. Primera causa, el olvido de la ciencia experimental. El que la civilización árabe, musulmana y Egipto, porque habla de los tres indistintamente, no identificándolos, pero señalando que está hablando de esos tres conceptos. No están desarrollando el pensamiento científico y experimental. Pero la segunda causa a la que atribuye todo el declive del mundo árabe, del mundo islámico y Egipto en concreto, es la situación de ignorancia y esclavitud en que tienen los hombres a las mujeres. Quasín Amin va a desarrollar en la obra La Mujer Nueva, a lo largo de toda la obra, esta única tesis. Si un país quiere convertirse en una fuerza viva, que suba entre otras naciones y que vaya a tener un puesto en el mundo futuro, ese país no puede, no lo hará, si sus mujeres viven en la ignorancia y en la subordinación. Es una tesis muy fuerte que la mantiene con mucho vigor y voy a contar algunas de las ideas que me parecen fundamentales de la obra, que algunas se entroncan con la tradición ilustrada feminista, digamos, del continente y de Estados Unidos, pero otras son propias y alguna muy interesante. Bueno, entonces, a ver, Quasín Amin, lo primero, vuelve a Egipto y encuentra que la causa fundamental del atraso de ese país y de esa cultura que fue tan esplenderosa, es la situación de ignorancia y subordinación de las mujeres porque afecta a toda la sociedad, hombres incluidos, y le resta toda la vitalidad. Lo que mantiene es que le quita toda la vitalidad. Bueno, a ver, primera cuestión, ¿por qué escribe dos obras seguidas que son distintas pero el tema es el mismo? Uno, La liberación de las mujeres en 1899 y la otra en 1900, La mujer nueva. Mirad, tiene que escribir dos por lo siguiente, él publica la primera obra, bueno, pues diseñando las ideas de que el progreso en Estados Unidos y en Europa, ese progreso que se está viviendo está en relación directa con el nuevo papel de las nuevas mujeres en las sociedades europeas y estadounidenses y lo explica bastante bien porque lo ha conocido. Desarrolla sus tesis de la mujer compañera, la mujer madre educadora, bueno, y cómo las mujeres están vitalizando estas, las mujeres y los hombres nuevos, porque él va a mantener que sobre todo en Estados Unidos los hombres realizan tareas propias de mujeres y las mujeres tareas propias de hombres. Dice, más que en Europa, la diferencia entre lo público y lo privado en Estados Unidos está muy desdibujada. Y dice, por eso en Wyoming las mujeres ya tienen derechos políticos. O sea, conoce muy bien, digamos, la situación de las mujeres en el mundo, o bien. Veamos que él está en medio de un movimiento de reforma más o menos ilustrado y modernidad y de modernización de Egipto. Cuando publica su obra, la obra es denostada, se vende mucho, sobre todo en Turquía y en Egipto, pero es absolutamente denostada por los sulemas. Eso puede no preocuparle a Quasín Amin. Luego, lo que le preocupa es que mantiene que luego los sulemas a la gente sencilla, a la gente del pueblo, le meten miedo en el cuerpo y eso ya le preocupa más. Porque los sulemas, como respuesta a la primera obra de Quasín Amin, mantuvieron que si las mujeres accedían a la autonomía, como solicitaba Quasín Amin, significaría la destrucción primero del Islam y segundo de la civilización de Egipto. Lo que a Quasín Amin le va a motivar a escribir la segunda obra es que todos sus compañeros anti-ulemas, es decir, todos los intelectuales y jóvenes egipcios que también habían vivido en París o que vivían en Europa y volvían a Egipto, todos los que eran ilustrados y anti-ulemas y que achacaban a los ulemas todos los males de la decadencia de Egipto, del mundo musulmán, del mundo árabe, etc. En este caso concreto, dice, y solo en este caso concreto, cuando hablas de las mujeres, para su asombro, dice, estos se vuelven a los ulemas y les dicen, es correcto lo que escribe Quasín Amin en su libro, debemos hacerle caso, cuál es, estimado ulema, cuál debe ser la situación de las mujeres en Egipto, el mundo árabe y musulmán. Bueno, sabemos lo que es porque lo hemos vivido encarnado en nuestra ilustración europea, pero no deja de ser necesario conocerlo. El problema, lo que lleva Quasín Amin a publicar un segundo libro con solo un año de indiferencia, es que se dice a sí mismo, a ver si es que no me he explicado con suficiente claridad, voy a volver a explicar, y ahí dice, me voy a dirigir sobre todo a las generaciones jóvenes, a las nuevas generaciones, porque ahí es donde está la única esperanza de que Egipto se mueva en la dirección adecuada, que para él, sin duda alguna, y lo teoriza espléndidamente, aunque no pueda tocar todos los cabos, el primer paso es la ciencia experimental, por supuesto, pero que las mujeres accedan a la educación, a la autonomía, y como escribe tantas veces, y lo escribe muy bien, que las mujeres encuentren un lugar en la sociedad y sean felices o desgraciadas según su propia responsabilidad, y no según lo que les hagan los hombres. La verdad es que Leyendo a Quasín Amin es un libro que yo os lo recomiendo porque es emocionante, es un clásico del feminismo, y porque es como cuando lees a John Stuart Mill y otros, que notas que siente la misma simpatía por el destino tan injusto y tan amargo que reserva el patriarcado a las mujeres. ¿Sientes que se da cuenta de lo que significa la amputación, que es la vida de una mujer, de todas sus posibles capacidades, cómo se las va amputando sin piedad en patriarcado? Quiero estudiar, ras, amputación, quiero viajar, amputación, solo les deja el tronco, como decía John Stuart Mill, la posibilidad de ser madres o esposas. Bueno, quiero decir que Quasín Amin defiende la libertad de las mujeres en función de dos criterios, y que el primero es que son seres humanos. Eso lo tiene absolutamente claro, que la libertad de las mujeres es una condición necesaria para vivir una vida humana, y que es una cuestión de justicia, pero me interesa desarrollar más aquí el tema de cómo él lo enlaza con el progreso social, porque esa es la segunda pata de su defensa de la autonomía y la libertad de las mujeres, el que son un factor de vitalidad social, de cambio y de progreso sociales. A mí, enlazando con el tema de la importancia que da también a la ciencia experimental, a mí lo que mantiene es que en el mundo musulmán, se tiende, sobre todo los europeos, tienden a echar la culpa de todos los males, de la decadencia musulmana y de la situación de las mujeres al islam. Él lo primero que quiere dejar muy claro es que eso no es así, pero le va a dedicar solo un párrafo de todo el libro. Un párrafo en el que va a decir que el islam es una religión que tiene múltiples interpretaciones por parte de los sulemas. Es decir, es una religión que se interpreta de formas muy distintas cada frase del profeta o cada leya o tal. El islam es susceptible de interpretación. Además, supuso un adelanto, es una religión del corazón, tiene un principio igualitario, lo tiene para hombres, para mujeres, para razas, para todo. Ahora, todo es susceptible de interpretación, pero el islam es una religión del corazón y que no está intrínsecamente en contra de la igualdad entre hombres y mujeres. Si mantiene y se ve que no le gusta esa manía europea de reducirlo todo al islam, y él lo que mantiene dice que los intereses son otros, que la religión islámica se puede dirigir a un lado o a otro. Despachado el islam, de alguna forma, de esta manera, él tocará el tema del velo, está absolutamente en contra, pero no por razones religiosas, sino porque va por lo que supone una educación laica, en la autonomía, etcétera, etcétera. Pero lo que va a distinguir es entre el científico imaginario y el científico experimental. Para mantenerte, uno de los problemas de la cultura o de la civilización islámica es que está llena de científicos imaginarios, porque desprecian el método experimental, porque no están siguiendo el camino del conocimiento a través de un método científico que se pueda, por ensayo y error y por contraste público, que eso es la democracia, luego de alguna manera, que se pueda enmendar. Lo que abunda es el científico imaginario y dice que eso es lo que perjudica en todos los ámbitos de la sociedad a la civilización árabe, a la civilización islámica, pero pone como ejemplo el tema de las mujeres. Dice, el científico imaginario actúa de esta manera. Se encierra en su habitación y se le viene a la cabeza una imagen de la mujer. Dice, esa imagen siempre es una mujer entre 20 y 30 años, una mujer guapa, una mujer con sentido del humor. No sé muy bien a qué viene, pero para él se ve que es importante. En el imaginario este dice luego, una mujer que es rica o está casada con un marido rico y generoso. Luego dice, una mujer que es una zorra, astuta, engañadora y que se vela en casa o sale a voluntad. Dice, esta es la imagen, el imaginario de la mujer para el científico islamista. Dice, y esta es a la mujer a la que teorizan como la mujer que no es virtuosa, es mala madre, engaña a los hombres. Dice, bueno, mayor atraso no es posible. Dice, el científico real sale a Egipto, pero sale y se va al Cairo a ver cómo viven las mujeres. Dice, pero no se va solo a la ciudad, se va a los pueblos. Se va al campo, no se fija solo en cómo viven las mujeres casadas. Se va a ver cómo viven las mujeres que cada vez son más, dice, las mujeres repudiadas, viudas, solas, las mujeres que son el sustento de sus familias. Dice, se va a ver a las mujeres que trabajan en los campos, que trabajan en los talleres artesanos. Dice, se va a ver a las mujeres que han sido engañadas premeditadamente por los hombres. Dice, engañadas premeditadamente porque desde pequeñas se las mantiene en la ignorancia, se las conduce al matrimonio. Dice, y dado que existe el repudio y el divorcio, dice, y los hombres solo piensan en engañarlas. Para él engañarlas no habla de nada sexual, dice, dejarlas sin dinero alguno. Dice, y la prueba la tenemos hoy en día, como él era de leyes, de que en los tribunales solo tenemos conflictos entre hombres y mujeres. ¿Y por qué? Por el dinero. Porque ellos tratan de dejarlas sin nada. El concepto de feminización de la pobreza atraviesa toda su obra. Avant la ley, dice, la situación de las mujeres en Egipto no tiene nada que ver con esa supuesta mujer joven que tiene sentido del humor. Que dice, las mujeres en Egipto son cada vez más pobres. Y más pobres y están más solas. Y ahí es donde yo quiero poner la tesis que va a diseñar como novedad Quasinamín para defender la libertad de las mujeres. Y la autonomía, la independencia, en fin, todo. Porque es un pelín distinta a otras definiciones clásicas que tenemos. Vamos a ver, si partimos de Polén de la Vá, como hacen Amelia y Celia, si partimos de la ilustración europea más continental, la idea fue, las mujeres somos seres humanos y tenemos derecho a la igualdad y a la ciudadanía porque el espíritu no tiene sexo. Porque somos seres racionales. Dentro del racionalismo europeo continental, hubo que desnaturalizar todo el concepto de las mujeres, pero lo que se mantiene es, las mujeres somos seres racionales, sí. Somos personas, sí. Luego tenemos derechos porque somos igual que los hombres, entre comillas, seres humanos todos. En Inglaterra se desarrolló una línea un poco propia desde los planteamientos emotivistas, morales, lo que Jeremy Benson, que sería uno de los maestros de John Stuart Mill, desarrolló otro enfoque que es complementario en el que mantenía que la pregunta para dar derechos a un ser humano no es, puede pensar, sino que la pregunta es, puede sentir. Y si siente, si eres susceptible de sufrir, de ser feliz, etc., tienes que tener consecuentemente derecho a buscar tu propia felicidad y a evitar el sufrimiento y el dolor. Y nadie te lo puede imponer. Son enfoques teóricos un poco diferentes. El de Kwasina Mill es, a su vez, distinto. Él, como parte, como científico experimental, como le gusta verse, dice, esa persona que dice, quiero saber cómo viven las mujeres, voy a verlo, voy a la vida real, a ver cómo están viviendo. El Kwasina Mill va a mantener que todos tienen derecho a satisfacer sus necesidades materiales. Que todos tienen derecho a la supervivencia económica. Y para mantener que hoy en día, vamos, en su día, las mujeres egipcias no tenían derecho a la supervivencia material. Entonces es como una especie de marxismo o de buscar la causa de los derechos de las mujeres. Ya os he dicho antes también que entendía que era una cuestión de justicia y que entiende que es una cuestión de progreso social fundamental. Pero él marca mucho el que las mujeres tienen que tener derecho a la igualdad sexual porque tienen derecho a sobrevivir económicamente. Y se va a extender en cómo hasta los sulemas, los sulemas más reaccionarios que mantienen que las mujeres nunca pueden estar en compañía de los hombres, salvo en el coito o algo así. Es decir, que las mujeres pobres sí les conceden los sulemas derecho a estar con los hombres trabajando en el campo, trabajando en el comercio o en las artesanías. Solo a las pobres, solo a las pobres. Pero Coasín Amin lo que mantiene es que antes de que las mujeres, al no acceder a ninguna educación, son engañadas por los hombres y acaban en la pobreza. Pero ellas no lo saben. Y que hay que poner los medios. Y ahí es donde tienen que empezar a trabajar, entre comillas, en lo que encuentren. Para mantener a sus hijos, que de paso mantienen que siempre son abandonados por los padres. Que el derecho humano es el derecho a no caer en la pobreza. Entonces, como el derecho al trabajo asalariado, es el derecho desde el que Coasín Amin defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Como factor de progreso, ahora, la última cuestión. El libro, en lo que más abunda, abunda en la pobreza de las mujeres, pero abunda en cómo Europa y Estados Unidos están enfilando, como nunca había sucedido, un camino de esplendor, de progreso, de industrialización, de democracia. Porque hay una mujer nueva. Hay una mujer nueva que la va a teorizar como es la mujer compañera, igual que John Stuart Mill, la teoría del amor entre compañeros. No un amor pasión, al tipo de Lord Byron, no un amor idealizado, sino un amor entre compañeros que él mantiene que es un factor de progreso, no solo social, sino individual, y va a citar a parejas célebres. Curiosamente, bueno, por supuesto cita a John Stuart Mill y a Harriet Mill como una pareja de intelectuales, de compañeros, que, bueno, pues John Stuart Mill era en esos momentos y hoy sigue siendo uno de los clásicos del pensamiento inglés. Pero cita a Lombroso, cita a Pasteur, cita a Lamarck, científicos de, bueno, yo no sé la verdad, pero que él mantiene y él sí debe saber que sus mujeres eran a su vez científicas. También, si las compara con Harriet, Tyler Mill y John Stuart Mill, pues, y para él, estos nombres que he citado, que son de científicos experimentales, pues, atribuye a la influencia beneficiosa de las mujeres ese esplendor científico hasta individual. Bueno, sé que no es que sea un argumento feminista de primera, pero es importante por lo que voy a decir a continuación. Luego, ¿por qué? Porque los sulemas es a esto a lo que más respondieron. Los sulemas, que realizan esa crítica tan dura y también los ilustrados, que se volvían a los sulemas, ahí sí, para decir, ¿tiene razón Coasín a mí no o no? Los sulemas, especialmente uno, que, bueno, tengo el artículo, luego si queréis os lo doy, por el tema de los nombres, un ulema cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, porque no ha pasado la posteridad, pero le contestó muy especialmente manteniendo que no era cierto desde ningún punto de vista que las mujeres hubiesen colaborado al progreso científico y social ni en Europa ni en Estados Unidos, que documentara a mí los nombres de esas mujeres que, si el argumento del libro era que las mujeres son fundamentales y lo están siendo en Europa y Estados Unidos para el progreso científico, económico y social, que lo documentara y le acusó de falsedad y de que las mujeres ni habían aportado ni aportaban apenas nada a los grandes cambios que se estaban realizando en Occidente. Y ese argumento caló, obviamente, porque a todo el mundo le apetecía que calara, pero quiero decir que el argumento de Amin, bueno, pues ya sabemos que hay que luchar en todos los frentes, con argumentos empíricos también y con argumentos de la mujer compañera, pues igual también. El otro argumento de Quasín Amin, muy ligado a este, es en tronca con una línea de pensamiento imperialista, en parte, de principios del siglo XX, Inglaterra era un imperio y estaba desarrollando, bueno, teorías, por ejemplo, él había contestado previamente a los teóricos ingleses que mantenían que Egipto tenía que ser tutelado porque los hombres egipcios eran hombres que definían como mujeres, igual que a los irlandeses. Tú lees la definición de cómo eran de un irlandés y te parece que estás leyendo la definición de una mujer, si el escritor es un intelectual inglés del siglo XIX. Los irlandeses son emotivos, se emocionan por cualquier cosa, no pueden poner entre paréntesis sus pasiones. Bueno, pues los egipcios igualmente, claro, porque el imperialismo tenía que legitimarse y ellos estaban, los ingleses legislaban por el bien de los egipcios, niños grandes, de alguna manera. Ah, entonces, uno de los teóricos ingleses, imperialistas, teorizó lo siguiente, dijo, el mundo ha cambiado, las guerras del futuro no se van a ganar en los campos de batalla, se están ganando ya en las guarderías y en la educación que reciben los niños y las niñas de pequeños. De ahí se salía toda una teoría sobre la necesidad de instruir a la madre. Entonces, toda una teoría de principios de siglo sobre cómo las guerras iban a ganar por el conocimiento y la cabeza. Y no solo eso, por el valor moral y el carácter moral de las personas que formaran una nación. Todo está teorizado y se desarrolla entonces la necesidad de que la madre inglesa sea una mujer instruida, que vaya incluso a la universidad, que sepa de farmacia, de enfermedades, que sepa de la cultura del aire libre, lo bueno que es el deporte, que sepa de alimentación, que... Bueno, lo de siempre, pero reconceptualizado como la necesidad de saber que el futuro está en manos de quien educa bien a sus nuevas generaciones de bebés. Pues sí, Namín lo ve y cree en ello firmemente y va a ser uno de sus grandes argumentos para mostrar cómo el progreso social está en correlación con la educación. La instrucción, por un lado, pero luego la educación moral, y ahí va a mantener que es que la educación moral solo se logra en libertad. Que si tú velas a una persona... Porque él entra en un debate de 1900 en que tenía compañeros que decían el problema no es el velo, porque una mujer puede estudiar velada. Lo que hay que defender es que las mujeres accedan a la educación. El problema no es el velo, es la educación. Pero él dice, no, eso es no comprender lo que es la educación que va a llevar a los países hacia adelante. Porque mantiene que la educación no es solo instruirte, que ese es un concepto muy pobre de educación y que eso sí se puede hacer sin el velo. Pero que educarse es tener experiencias y experimentar en el mundo y educarse sobre todo forjarse un carácter moral. Y ese solo se logra a base de ir por ensayo y error y eligiendo y equivocándote y volviendo a elegir. El carácter moral es fundamental para transmitírselo a las nuevas generaciones. Y eso solo lo lograrán las mujeres sin el velo. Porque el velo es reclusión y recluida solo tiene esa instrucción. Pero la instrucción no vale tanto como lo que vale la formación. Y la formación solo se hace yendo de acá para allá, teniendo experiencias y estudiando también, por supuesto. Pero es un todo que afecta a la persona entera. Por eso está en contra del velo. Dice, no es ni por motivos religiosos, es porque la persona se tiene que forjar de otra manera. Luego tiene unas páginas, la verdad, que ahí sí, él ha recibido muchísimas críticas por las pensadoras postmodernas musulmanas que están hoy en departamentos de élite de Estados Unidos, como a Abu Nugod o en París. Las pensadoras modernas Foucaultianas han hecho una crítica muy dura a Quasín Amin y a las ideas de que la ilustración, las ideas ilustradas fueron favorables para las mujeres musulmanas. No sé si conocéis estas autoras, pero más o menos lo que vienen a defender es que el mundo premoderno musulmán de familias ampliadas con relaciones homosociales, que sin duda idealizan, que era un mundo en el que igual las mujeres no sabían leer, pero estaban menos controladas, en sentido Foucaultiano, menos disciplinados sus cuerpos, porque no eran madres ni amas de casa. Nos las dibujan como unas mujeres, como una vida muy idealizada, pero luego te preguntas, ¿pero qué demonios hacían todo el día? Están contándose cuentos y riéndose y medio ligando, porque nos presentan como una imagen un poco idealizada de cuando las mujeres musulmanas no eran madres domésticas o madres científicas, como en nuestra sociedad. Es decir, el ser madres entregadas, madres científicas que saben un poco de todo para cuidar a los niños, que se toman muy en serio la educación y la crianza, porque saben que es fundamental en la futura persona, eso sabemos que lo teorizó Rousseau y la ilustración que la modernidad generó un nuevo modelo de mujer, que era la mujer madre cívica, sin derechos ciudadanos, pero porque iba a criar buenos ciudadanos y la encerró, la convirtió en un ser doméstico, pero doméstico, pero especializado. Bueno, idealizan estas autoras la situación anterior en que las mujeres no ejercían de madres ni de educadoras, sino que vivían juntas, había muchos niños, pero estaban por ahí, ellas no los atendían y parece que eso es algo, pues, bueno, que por lo menos ellas lo que plantean es que se pasó de una servidumbre a otra. Eso lo sabemos, que hubo un relevo de las funciones y la identidad de las mujeres, pero siempre al servicio de los hombres. Y sin embargo ellas plantean que en esa forma de vida, de familias extensas, las mujeres apenas servían a los hombres, sino que estaban ellas juntas como pasándoselo bien. A Coacina a mí se le llevan los demonios, se le llevarían si escuchase estas teorías. Para él la diferencia entre saber leer o no saber leer es crucial para la persona. Leer es una herramienta, ya veremos cómo la utiliza luego cada persona, pero si no tienes la herramienta y a él no le cabe duda que la modernidad, a pesar de las nuevas servidumbres que puede traer, es mucho más positiva para el desarrollo de un ser humano. Pero Coacina a mí, donde sí os decía que le pueden criticar a Bulugod, Kayandoti, etc., es porque va a hacer una apología enorme del carácter occidental. Y va a poner, pero a parir, a parir, a sus coetáneos, a la educación musulmana, árabe y egipcia. Va a mantener que, debido a la mifasta educación que reciben las niñas y los niños en Egipto, que prácticamente cuestiona hasta su humanidad. Dice, veo que en Occidente hombres y mujeres se preocupan de los demás, tienen sentimientos solidarios. Dice, se preocupan hasta de los animales. Que se lo tendré que decir a Alicia Puleo, defensora, bueno, ecofeminista, la que le habéis dado el comadre de oro, ¿no? Como Coacina a mí, al contemplar extasiado los valores que atribuye a las personas occidentales, dice, todo por la educación, que la educación forja el carácter, ve como un detalle de gran humanidad el que los occidentales hasta sienten que no se debe pegar a los animales. Dice, nuestro mundo, dice, es todo lo contrario. Dice, veo a los jóvenes como con la mirada vacía, sin ningún proyecto de vida, sin moral, porque no se les ha enseñado un carácter moral en una familia igualitaria. Bueno, como conclusión de todo esto, sí es cierto que, como le acusan, hace cierto elogio de Occidente, cierto elogio, pero yo le veo muy selectivo, nunca elogia el cristianismo, nunca elogia la comida occidental, nunca elogia, elogia solo algunas partes especiales de la cultura occidental que conoce bien. Pero bueno, en definitiva, Quasín Amin es un pensador feminista muy apreciado, tanto en Egipto como en Marruecos, como en Túnez, es muy conocido, Fátima Mernici ha hecho siempre una defensa cerrada de su obra, incluso creo que hicieron una serie de televisión, alguien me lo contó, pero no lo he podido comprobar, que se novelaba su vida como ejemplo. Y para terminar entonces ya la tercera parte, lo que querría es plantear esto ya tanto a Monse Bois como a todas las personas que han estado en la primavera árabe y que conocen sus líderes, las lideresas, etc. Vamos a ver, toda la teoría feminista siempre ha teorizado la necesidad de una mujer nueva, Quasín Amin también, pero siempre hemos pensado que sin un cambio de mentalidad, pero un cambio de mentalidad muy profundo, no era posible el tributo de una sociedad igualitaria, de una sociedad democrática, solidaria, etc. Cambiar las instituciones es una condición necesaria de cualquier cambio social, pero si no hay un cambio de mentalidades y un cambio real, pues no es un cambio tampoco, es un cambio... La Unión Soviética fue durante 70 años un gran cambio institucional, pero no afectó por lo visto a las mentalidades de las personas. Era una sociedad que se me llenaba la boca las instituciones y los discursos oficiales con la idea de igualdad, pero no generó personas realmente comprometidas con la igualdad y la solidaridad, nos parece, por lo que hemos podido ver cuando ha caído el muro. Sin embargo, sí vemos el cambio enorme de mentalidad y la solidaridad real que afectan a tantas mujeres en Occidente, por ejemplo, muy de la mano del feminismo, etc. Entonces lo que yo me pregunto es lo que ya Marx en su día dijo, no podrá haber una sociedad comunista si no hay un hombre nuevo. Pero Alejandra Colontay le contestó y le dijo, no sabemos nada todavía de ese hombre nuevo, no lo hemos visto por ninguna parte, pero lo que sí he visto es que las mujeres ya han cambiado. Lo mismo pensamos de las revueltas árabes. Hemos visto que las mujeres han cambiado, no todas, por supuesto, pero las mujeres han cambiado por dentro. Hay una verdad integral dentro de ellas que quieren vivir de otra manera. Lo que yo pregunto es si hay alguna señal por ahí de los hombres nuevos en las revueltas árabes. No me cabe duda de que habrá, porque si no, tal vez... No, pero decir no habría pasado lo que ha pasado, no, porque conocemos muchas revoluciones que han hecho los hombres, han entrado en ellas las mujeres desde el primer momento o las han protagonizado y sin embargo luego no ha tenido ninguna consecuencia porque los hombres no habían cambiado por dentro en absoluto. Sus planes eran de... Coasín Amin hace también una correlación entre... Dice, el hombre musulmán es un tirano en casa y un esclavo fuera. Y hace la correlación, dice, sin embargo en Europa son iguales dentro y son iguales fuera. Por eso existe la democracia, porque ya hay familias igualitarias. Bueno, el pobre no se enteró bien, obviamente él veía la apariencia. Pero, bueno, pero algo eso que veía también ha dado sus frutos. Pero, bueno, y termino aquí. Hay hombres nuevos en las revueltas árabes. Muchas gracias. 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 Gracias.